En una auditoría reciente, la Contraloría General de la República afirmó que a diciembre de 2015 en las arcas municipales habían cerca de 31 mil millones que supuestamente debían destinarse a proyectos sin ser efectivamente usados, la mayor parte en obras de las comunidades. Sin embargo, en la Unión sostienen que desde el 2013 a 2015, el tiempo de observación del informe, la ejecución mejoró un 20%. Ante estos hallazgos, el órgano contralor dejó ver la posibilidad de improbar los presupuestos de los ayuntamientos. Las transferencias de la ley 81.14 y de la ley de partidas específicas 77.55, la última se da en el mes de diciembre. Por ende, para poder sacar y cumplir con la ley de contratación administrativa, las municipalidades tienen que llevar un tiempo determinado que en muchas ocasiones, por haber tan poco tiempo en dar el dinero, cuesta mucho que se haga porque tiene procesos de licitación. Consideramos que no debería de improbarlos porque si se va más allá, como le dije anteriormente, existen otros factores adversos que nos hacen que las municipalidades no puedan ejecutar en totalidad los presupuestos. Por otra parte, en próximas semanas se espera una reunión de la Unión de Gobiernos Locales con la Contraloría para profundizar en estos temas. Para valorar qué es lo que verdaderamente deberían de hacer las municipalidades y además tomar en cuenta qué es también lo que a nivel de gobierno nacional se debería de hacer. Pensamos en muchas ocasiones que podría ser que no se espere a tanto tiempo en el entregar el último tracto de estas dos leyes, de la 81.14 y de la 77.55. Dentro de las especificaciones del informe se solicita a los gobiernos locales en la persona del alcalde y el consejo municipal realizar las adecuaciones necesarias para mejorar los indicadores de ejecución presupuestaria.